Cuando me casé contigo No me quiero recordar, pensé me ibas a dar amor, cariño y abrigo Hoy en cambio te maldigo Por tu proceder tunante No encontrarás quien te aguante Tu orgullo y tu fantasía por tu maldita manía de ser hombre dominante Gozaste de mi niñez Te complací tus santos y cuando abrí los ojos noté Tu despachatez carecen de validez Tus falsas acusaciones Si te di tus pescozones Fue que bien te lo ganaste Y además que te olvidaste que cargo los pantalones Ah no, para cargar una salla Esto lo sabe Raúl Esposo de Doña Dube Que al principio te tuve sentadito en el baúl Por ponerme un ojo azul De un pescazón culminante Fuiste presa en Alicante Y ahora dices que eres listo Y ahora dices que eres listo Sin embargo yo no he visto un hombre tan dominante Mientras me creías preso Mientras me creías preso Porque contigo no estaba otra Porque contigo no estaba otra A mi me conquistaba con el arrullo de un beso Eso es lo que dices Porque al uniarme con eso Debes pedir mil perdones Y después que tus razones Y después que tus razones Si es que tratas de volver Entonces vas a saber Quien carga los pantalones